La inesperada revelación de Fanny sobre Christopher en la última tentación. Quiero planear la boda. Así es. Fanny ha confesado en la última tentación que la chispa con Christopher ha vuelto hasta el punto de que quiere recuperar sus planes de casarse con él. Pero su aún novio está a años luz de esta idea. Esto no va a ningún lado. Fanny Carvajo ha dado un paso al frente en su relación con Christopher, pero igual no obtiene la respuesta que ella espera. Fanny ha vuelto a ser infiel a su novio en la última tentación, y esta vez con Julián, pero pidió a Christopher una nueva oportunidad. Él tiene claro que su relación no va a ninguna parte, pero aún así, decidió también continuar en Villaluna para aclarar sus sentimientos. No obstante, ha sido Fanny la que parece tener más claro que nunca, que quiere luchar por su relación, y así se lo ha hecho saber a Patry en una charla de amigas. Me estoy replanteando mucho mi vida y mi relación. Me estoy planteando planear la boda, le quiero y ya está. Ha dicho Fanny dejando a Patry a cuadros. Quiere retomarlo. Es guapo, alto, baila bien. Le quiero en mi vida, la chispa que nos faltaba me ha vuelto. Si a mí me diera igual Christopher estaría haciendo lo que Andrea, lo que me diera la gana, pero no me da igual. ¿Qué hago si no me da igual? Mi novio puede tener defectos igual que yo, pero es un buen hombre. Me he dado cuenta aquí. Ha añadido Fanny convencida de que quiere no solo seguir adelante con Christopher, sino, además, planificar de nuevo su boda. Pero, ¿qué pensará Christopher de esto? Él no tiene tan claro el futuro de su relación después de que su pareja le haya sido infiel en dos ocasiones. Una en la isla de las tentaciones y la otra en la última tentación. Christopher está expectante ante su hoguera final con Fanny, pero parece tener claro que su relación no va a ninguna parte. Me da una rabia y una impotencia, no sabéis cuánto. Esto no va a ningún lado, me da pena como están saliendo las cosas. Fanny sí lo tiene claro. Le he demostrado que puede confiar en mí, he ido a una hoguera. Le quiero más de lo que yo pensaba. Pues muy bien, ahora ya lo sabéis. Fanny Carvajo tiene pensado en casarse ahora con Christopher. ¿Qué te parece? Pues tendremos que seguir pendiente de los próximos capítulos de la última tentación, para ver qué decide Christopher referente a los planes de Fanny. Pues bien amigos, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la casa de los secretos Secret Story no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.